¿Cómo no voy a sentirme honrado de ser portador de su voz? ¿Cómo no voy a sentirme honrado de ser mensajero de Dios? Si no hay rango superior al que pueda aspirar ningún hombre en el mundo Que el de ser embajador titulado en amor por el reino de Dios ¿Qué me podrá detener si es de Dios el poder que llevo aquí en mi boca? ¿Qué me hará retroceder ni parar ni temer si Dios está conmigo? Él levanta el sol y el mar hacia el trueno gritar y al silencio callar Soy la fuerza de un ciclón, la garra de un león Si Dios está conmigo Tú, que te sientes capaz de al creador negar Yo te quiero invitar Pon tus ojos en el sol Vuelve a la creación Y lo pudo crear Si me puedes explicar Por qué sientes temor Cuando estás moribundo Si me puedes explicar Que existe más allá Quién inventó la nada Si me puedes explicar Por qué Cristo murió Sin detenerse a nada Si, porque resucitó Y su cuerpo no se halló Contesta y callaré Sin detenerse a nada Gracias por ver el video.